Hola, me presento, soy Bárbara Torres, parte de los forjadores ambientales de la Comuna de Los Sauces. El día de hoy queremos contarles que el vidrio se demora más de 4.000 años en degradarse en el suelo, por lo que hoy queremos invitarlos a poder reciclarlos, ya que el vidrio se puede reciclar muchas veces, se puede ocupar muchas veces. Se encuentra un contenedor de vidrio para poder reciclar en el pabellón veterinario de la Comuna de Los Sauces. Además del reciclaje de vidrio, tenemos una campaña de reciclaje de aceite de fritura, ya que ésta, al ser vertida el agua, es muy dañina para el agua. Para poder reciclar el aceite, lo que necesitamos es esperar que se enfríe, poder ponerlo en una botella con tapa y así llevarla al contenedor y dejarla tal cual. Está en distintos puntos de la Comuna de Los Sauces, en el municipio, en el pabellón veterinario, en la Escuela de la Villa y en el Cefam. Yo soy Merani Concha, de los Forjadores Ambientales, del Liceo Bicentenario Los Sauces. Les voy a enseñar a reciclar las botellas plásticas de agua mineral, bebida o jugo. La forma de reciclar es sacando la tapa y sacándole el envoltorio. Si son blanditas, se aplastan y después se pueden ir a dejar al pabellón clínico veterinario. También hay una campaña de pilas, ya que las pilas tienen mercurio y pueden contaminar el agua. Hola, mi nombre es Macarena Echeverría y soy secretaria de la Escuela de Forjadores Ambientales. Quiero contarles que otra manera de poder reciclar también lo podemos hacer con las tapas de plástico. Cualquier tapa de plástico nos sirve, pero tiene que estar limpia, desde la tapa de la pasta de dientes hasta la tapa de una botella de aceite. En el liceo tenemos un contenedor provisorio para poder ir dejando todas nuestras tapitas, así que dejamos invitada a la comunidad saucina a que pueda aportar también con esta manera de reciclar. Estas tapitas van en beneficio a la campaña que hacen las damas de café para ayudar a los niños con cáncer. Hola, mi nombre es Fabiola Bole, presidenta de los Forjadores Ambientales de la Comuna y docente de la Especialidad Forestal del Liceo Bicentenario de los Sauces. Nosotros como comunidad educativa y como comuna estamos muy preocupados día a día de todos los residuos que nuestra comuna deja. Entonces, nosotros como liceo enseñamos a nuestros alumnos a ser parte de este sistema de reciclaje de las distintas etapas que estamos llevando como forjadores ambientales. Y además, estamos junto a este video aquí también enseñándoles a la comunidad en general de nuestra comuna, ya sea urbana o rural. Los esperamos en su reciclaje. Gracias. Gracias.